Según orientaciones recibidas por el Instituto Gamaleya de Rusia, en base a los ensayos de vacunación masiva realizados con la Sputnik V, se amplía el plazo de aplicación de la dosis número 1 a la dosis número 2 en un máximo de 90 días. En esta circular nos explica, o en esta circular, las autoridades de salud nos explican que han recibido comunicación que se adjunta a la circular del Instituto Gamaleya de Rusia. En esa comunicación que se recibió en el Ministerio de Salud, se explica y afirma que en base a los ensayos de vacunación masiva realizados con la Sputnik V, se amplía el plazo de aplicación entre el componente o la dosis primera y el componente o la dosis segunda a un máximo de 90 días. Ellos comunican, vamos a leer su comunicación después, que según las investigaciones y constataciones realizadas por el Instituto Gamaleya de Rusia, la ampliación del plazo podría también representar, del plazo entre la primera y la segunda dosis con la Sputnik V, podría también representar un reforzamiento de la respuesta inmune de las personas ante el COVID-19. Entonces, el Ministerio de Salud informa a las personas que han recibido ya la primera dosis de la vacuna rusa, Sputnik V, que se puede esperar un máximo de 90 días después de la fecha de la primera inmunización. La Sputnik V es el inoculante que se está aplicando a la población nicaragüense. La vocera del gobierno detalló los centros hospitalarios donde se estará realizando la vacunación en los próximos días. Por un lado, la actividad de mañana 3 aquí en Managua, Policlínico Iraní, Hospital Manolo Morales, Villa Sandino, Centro de Salud en Granada, también Clínica Médica Previsional, Amistad Japón-Nicaragua en Granada, productos en la mañana, Nandaime, Casa Materna, Diriomo, Centro de Salud Pedro Arau, Comandante Héroe, Pedro Arau Palacio, Federico, Endiria, Centro de Salud Virgen de los Desamparados por la tarde. A la 1, el 4, hasta ahí llegamos mañana 3 de junio. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.